nos encontramos a esta hora 6 de la tarde en la pérgola de la media luna vamos a las plantitas a las plantitas así que hoy tenemos la merienda legendaria de genesis furgoron algo así hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes hoy tenemos merienda legendaria de 6 de la tarde 7 de la noche de un nuevo genesis al cual se ha activado su shiny ojalá podamos sacar uno bonito no sé y antes de continuar este vídeo lo tienes de ya primeramente que el botón me gusta suscríbete si no lo has hecho compártelo en todas vuestras redes sociales y en la descripción mi segundo canal la vima y de té donde maíz está subiendo maravillas y tenemos un sorteazo de los buenos así que alío mientras va cargando el jueguito vamos conversando un ratito últimamente en estos días atrás a pesar de que ha habido una nueva actualización hoy ha habido una nueva actualización en la madrugada del juego de pokémon go me imagino que es para mejorar las cosas del juego pero lamentablemente lamentablemente diría yo ha estado un poquito lento para poder ustedes mirar para cargar el juego esto debería ser un poco más rápido no sé qué novedades hayan entrado en el juego no sé qué otras cosas se hayan podido arreglar ya que tenemos el huevito de genesis fulgoron fulgoron ahora sí que se llama tiene un común cañón acá atrás en espalda como pueden observar y hemos quedado seis en punto de la targa con el grupo vaya tremendo cañón eso que tiene para fulminar a quien sea que se vende su camino vamos entonces empezando dándole el pasecito y esperar pues a los compañeros a ver cuántos más del grupo van a entrar en esta hora de las seis de la tarde de acá no tengo ni idea pero tenemos uno que tenemos justamente aquí en línea y vamos a esperar que se activen para invitar a otros más vamos a ver entonces batalla con cuatro participantes que en este caso sería yan marcos maría roquira mi persona y jasmin chara vamos a ver entonces cómo le damos ahora la batallita justamente aquí a este pokemon con cuatro es más que lógico que tiene que caer pues es la forma como dice de tres dificultad de 3 a 5 participantes a más así que empezamos entonces dándole batalla acá al animalito y a ver pues qué tal nos va con este llénese fulgorón fulgorón o algo así porque tiene ese tanque en la cabecita sí sí usa del shiny no se sabe de esta forma entonces ha sido derrotado aquí sí 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 genesis fulgorón fulgorón porque tienes tanquecito en la cabeza y vamos a ver si el primero no sale el shiny citó que de verdad sería una locura vamos entonces a reclamar las recompensas ahí con el grupazo hacemos amistad con un amigo genial y vamos a ver si nos sale el shiny citó que sería una locura y mayín más salidos lamentablemente no hemos salido pero no importa lo importante es capturar este pokemon y ver si depende el primero sería el shiny de color rojo que sería una locura y es no es un genesis normal pero le vamos a tomar una foto al día y ahí con el puñetazo que nos da a qué bonito se ve una saltando sería mucho que bueno sería genial y madre mía ahí está toma también está está de lujo me gusta bueno vamos a proceder entonces nosotros a su captura que tenemos que apresurarnos porque nos queda sólo media hora que pasó magia pues la verdad lo que pasó fue que varios no han actualizado el juego algunos han tenido que reiniciar es el equipo y lamentablemente no han podido pues entrar en las horas que se pidió eso es uno de los casos mi querido niante que justamente yo también te decía no o sea que hacemos cuando cuando estas cosas pasan bueno 3 capturada entonces este yenesit que no sé qué tan bueno sea lo vamos a valorar vamos a ver qué tan bueno ha salido este yenesit fulgoron y ha salido malito con el maldad pero no importa vamos entonces ahora sí a comunicarnos con el grupo y continuar con la siguiente incursión que está acá en el parque de la media luna así que ahí vamos entonces al parque de la media luna acabamos de hacer acá en la pérgola que está acá abajo hemos quedado para las 6 41 y justamente pues vamos a darle el ataque ahora que es este momento de atacar a ver ya está 6 42 ahora sí o era 6 41 no me acuerdo si era 41 o era 42 creo que era 42 bueno como quiera que sea yo entraré y a ver todos los que quieran entrar conmigo que se unan aquí al clan de magic y bueno hagamos esta de aquí a ver si nos sale el shiny citó que es justamente una de las cositas que estoy esperando pues a ver cómo lo más cómo va cómo va no somos exactamente cinco participantes tenemos a llamarco fran disinevitantos magi y as minchara y maría coaquita así que ya sabemos que con tres participantes este pokémon cae de lujo de que cae cae y de tres hacia arriba pues ya es una locura o sea ya es es divertirte un ratito con el pokémon muy bien ahí tenemos entonces yenesit sí 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 que le damos la batallita y a ver pues si nos sale en esta oportunidad o 100% o uno bueno o un shiny citó que sería genial así que ahí le damos entonces un tema la luna de verdad que estamos con la luna ya hermosa luna que puede ser que usa luna evolucione como también este pokémon tipo dinosaurio así que ya veremos que veremos pero de esta forma entonces está a punto de caer ahora sí ha caído entonces yenesit ha sucumbido ante el ataque de cinco participantes en el grupo el clan el team de magic y vamos a ver si hacemos amistad con algún compañero o no hemos hecho amistad con fran genial hubo ganado caramelitos incluso más más a ver si aparecemos no hemos aparecido aquí y vamos a ver lo que salga justamente ahora a ver si es shiny 100% acá en el parque de la media luna tener un yenesit aquí saltando va a ser una maravilla y y ahí lo tenemos junto con la luna que está ahí arriba o sea esto este es esto se ve genial hay un yenesit junto con la luna o sea un poquito y con el salto super guay que se acaba de lanzar es una toma espectacular señores espectacular a ver que nos lance acá un golpecito a ver yenesit para que salga lindo y hermoso bonito a ver que nos que nos lance un golpecito yenesit lanza un golpecito que tal vez te vas a ver genial de lujo vamos golpea animal y deja de saltar o sea cuando uno quiere que golpee salte desgraciado como uno quiere que salte ahí venga que guay vamos a proceder entonces ahora sí a su captura y apresuramos a hacer de repente una tercera una tercera ray que de repente esperemos podamos lograr porque lamentablemente como ya les expliqué muchos compañeros no han podido este no han podido batallar contra yenesit otros otros se han tenido que retirarse porque simplemente el juego se ha puesto muy lento no y en fin algunos ni siquiera han podido llegar para hacer esta merienda de ganar otros se han olvidado trabajando etcétera 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 así que vamos a intentar intentar aquí capturar este yenesit está muy está muy está muy feroz está muy feroz está muy feroz en fin como quiere que sea a ver 1 2 3 venga capturado lo tenemos entonces ya está para nosotros sí 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 vamos a valorarlo para ver qué tan bueno habrá salido como dime que eres bueno dime qué pintas un rojo al menos no pintó ningún rojo se ha limpia de los juegos pero no importa y ahora sí vamos a irnos ahora sí donde donde nos toca ir a los arcos ya que la municipalidad no ha abierto por culpa de esa tonta de la araña así que nos vamos a los arcos ahora más donde está se supone que acá había uno estoy jugando entonces este ya puede suponía que acá había uno y miren lamentablemente ya no está se ha alargado es es un desastre verdad el juego y esto es un problema aquí había uno y estábamos con los contando con el tiempo igual que el resto sea como es posible que éste se ha desaparecido y ya no está o sea ya no importa qué pena de verdad qué pena que esto pase en el juego vamos a ir entonces al de la vaquita si la vaquita ya se ha terminado vamos a tener que ir arriba donde está este parque bueno la loza de futuro más que es porque aquí esto esto ha salido mal o sea donde uno está acabando en un minuto está acabando en medio minuto o sea esto no 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 cuadra no cuadra lamentablemente no no cuadra y que queda tan desorganizado tan desorganizado sus raíces con esta nueva actualización es una pena está aquí hasta el parquecito porque hemos quedado para las 7 y 10 para dar la última batalla lamentablemente como han visto ni antiga ha hecho un desastre en cuanto a las incursiones han terminado algunas más que antes y tenemos acá al menos uno que está por finalizar de acá 10 minutos así que yo voy a hacer a distancia o sea me encuentro en el parque no pienso caminar más aparte que está haciendo demasiado frío si es bueno en calentar el cuerpo por una parte está muy bien pero no me gusta mucho saber de qué las incursiones salieron totalmente mal las actualizaciones del juego no se dan en los celulares de algunos como debería algunos actualizan por la mañana otros actualizaron en la madrugada otros actualizan recién por la tarde otro recién por la noche bueno en fin entonces es un caos así que de mi parte yo he tratado de hacer todo lo que he podido así que al menos vamos a finalizar con esta última incursión que hemos quedado justamente para la hora indicada vamos a usar nuestro pase a distancia y pues darle batallita lamentablemente ganó sí sí con facilitas así puedo bien sí puedo invitar pensé que no podía invitar ya estaba preocupado dijo ya me acordé que no se puede son en las incursiones de élite ahí no se puede invitar lamentablemente no se puede bueno vamos a ver entonces con cuántos participantes le damos batalla a esta última incursión de genesis y a ver si nos sale el chan y citó un cien por cien o uno bueno bueno lamentablemente sólo somos dos vamos a intentar a ver hasta dónde podemos darle a cada este genesis a ver a ver si cae con dosis no lo sé vamos a intentar entonces darle con todo espero que esté también ahí mi amigo me ha abandonado no si estamos 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 los dos vamos a intentar darle genesis con dos participantes vamos a hacer un reto a ver a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué ocurre y si ganamos ganamos y si perdemos perdemos total a final ya pues lo intentamos lo intentamos y señores esto ha sido una locura entre dos participantes nos hemos bajado a este genesis creo que ambos éramos de nivel 41 me parece que sí no lo sé pero ahí está ha caído en absolutamente 90 faltando 90 segundos 90 segundos para que caiga cada animal este y mira la alegría que me da saber que con dos participantes de nivel 40 teniendo casi todos los porque hemos chetados al máximo puedes darle la derrota a este genesis así que yo voy a vamos a ver puede ser que nos sale un sign y un 100% no tengo ni idea pero entre estas plantitas que tenemos aquí y magic dando el golpe definitivo ha sido maravilloso vamos entonces a ver qué nos sale será 100% será este sign y no tengo ni idea a ver sólo hemos ido dos dame algo bueno no rojo lamentablemente no rojo pero que acá se ve súper guay o sea junto con las plantitas ahí y en decir ahí venga siempre con su típico ataque y que se ve genial me encanta me encanta entonces vamos ahora sí a darle nosotros en la bata y bueno la captura para pues este disfrutar de ver si nos ha salido uno bueno no sé me olvidé que era mil novecientos y tantos era el cien por cien este es mil mil novecientos dos vaya que es bueno este genesis y quién sabe madre mía acabo acabo de fregar hasta vamos a esperar que nos dé entonces ahí y que nos lance su ataque o sea ahora ahora no nos pega ahí a ver qué tal nos va madre mía le acabo de tirar a ver vamos a poner bien acá el celular este para poder este darle la captura y que nos salga bien el tiro este y uno más creo a ver ahí vamos vamos uno no 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 lo siento amigos lamentablemente este genesis se nos fue se nos fue se nos fue ahí con un genial y ni modo ni modo se fue qué pena qué pena que se haya alargado el animal este qué tristeza haber este perdido acá a este donde estamos tenemos aquí y ya está ahí bueno bueno mis queridos amigos es una lástima que de verdad este nuevo podido capturar ahí al bienes y que justamente lo teníamos listo para poder nosotros darle la captura y celebrar un poquito y decir bueno lo hemos logrado pero lamentablemente no pudimos lograrlo de esta forma entonces voy a proceder a despedirme porque es así como ha quedado el asunto bueno ni modo no queda otra habrá otras oportunidades habrá otras capturas otras inclusiones que hacer yo soy magic y conmigo será hasta la siguiente de pokemon go lesgo amigos lesgo de lo no no y los el yo la bueno ¡Gracias!